Algo, algo, te quiero más que los kilómetros que harás para alejarte de esta ciudad, para descubrir algo, algo Nos separarán las vueltas de la vida y el azar Sos tan especial que ya no puedo distinguir ficción con realidad Te quiero más que los kilómetros que harás para alejarte de este lugar para descubrir algo, algo Te quiero más que los kilómetros que harás para alejarte de esta ciudad para descubrir algo, algo Te pienso y me olvido, me haces mucho tiempo No quiero que haces mío, prefiero el fuego lento Ya no me quemo, no Te pienso y me río, no entiendo si va en serio Yo sigo porque vivo en cada sentimiento Y en movimiento Y pienso y me olvido, no entiendo, no Yo sigo porque vivo en cada sentimiento Y en movimiento Y pienso y me olvido, no entiendo, no, no Yo sigo porque vivo en cada sentimiento Yo sigo porque vivo en cada sentimiento Por favor, Yago y Esmeralda Qué lindo tenerlos Gracias Gracias por invitarnos Robertito, te viniste acá solamente porque estaban tocando los chicos de Ainda, ¿no? ¿Cómo que? Perdón Hola, Catalina de Lía ¿Cómo que me autopercibo, joven? Yo soy Dorian Gray, Lina Soy la llama que llama Soy el hermano menor de María Becerra que está en el espabra Que les voy a contar lo que tiene puesto Me encontré también a Lina Divina Catalina, por favor, ¿qué es eso? Mirá, esto me lo compré hace 44 años acá en la venta Está todo lukeado, Robertito Sí, 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 lo veo Las alpargas, a todo No, eso no Subí la pata a ver qué tiene A ver Es un montón Pero me encanta, me encanta Lo hemos depurado A elegir a la regla de estudiantes Porque me acuerdo cuando yo hice el viaje de Sados Hace 10 años nada más que iba a Barilo O sea, estás ahí por María Becerra también Bien invitado por Pujuy, por supuesto Porque tenía ganas de venir Y me dijeron, bueno, ¿querés el jurado de la fiesta? Le dije que sí No sé en qué consistía, no sé en qué consiste Primera vez que vengo a la elección Voy a coronar a la regla, me parece Bueno, aquí está Tenés una difícil tarea Porque viene una representante de cada provincia Van a desfilar, convicción de gala Vos tenés que ser jurado y puntuar La pasarela, cómo saludan Si son simpáticas Y también hay lo que por ahí hay lo que hay que mejorar Es la belleza Que uñas que tenés Me quedé prendado con tus uñas Escúchame, Shani, Shani, hagamos una cosa Couchéalo a Robertito Te dejamos ahí que te puedas escapar un ratito del Zoom Así tiene los mejores consejos tuyos Robertito, te mandamos un abrazo enorme Te extrañamos por los pasillos del lugar Yo, Catalina, estás muy linda, como siempre Gracias ¿Y el otro dónde está? Te quiero El chiquitito está paseando por el norte Por el norte está ahí, por ahí Yo, estás linda, Catalina Los dejo porque tengo la mejor banda del mundo mundial Acá en el estudio de altavoz Fuerte el aplauso de nuevo a los chicos de Ainda Que vinieron a llenar de música El estudio de altavoz para todo el país Y además que vienen de una gira en España Rompiéndola, ¿no? ¿Cómo fue eso? Fue larga Estuvimos como dos años entre idas y vueltas Así que contentos de estar de vuelta ¿Dos años de gira? ¿Cómo? ¿Dos años de gira? No sé quién habla Acá, acá Ah, le voy a saltar chicos de todos lados Buenísimo Me encanta la plata ¿Fue? Sí, es barbé ¿Y volver? ¿Estudieron dos años allá? El año pasado siete meses allá Y este año seis meses allá Ah, bien Recién llegando Y, digo, ¿qué notan? ¿Qué les gustó tanto de haberse quedado en España? Y hubo un buen recibimiento de parte de la gente de España También para que vayan dos años seguidos Sí, fue una sorpresa También tuvimos mucha suerte Nos llevó un músico muy reconocido allá Que se llama Leiva Y tuvimos la posibilidad de cantar para miles de personas Que no estaban ahí para nosotros Estaban para él Pero nos dio la oportunidad y nos regaló su público Entonces para nosotros fue como una apertura Un recibimiento increíble Y la pasamos muy bien Qué lindo Y ahora van a hacer una gira también por el país Por Argentina Sí, también nos volvimos con muchas ganas de volver a tocar acá ¿Viste? Es muy diferente O sea, lo más España Pero el público de acá posta Te juro que es el mejor del mundo No es por... Bien, bien ahí Porque si no los fanáticos se van a ofender No, es que es verdad No es por halagar Te juro que es verdad ¿Por qué te gusta el público de Argentina? Es inexplicable Pero es como una calidez que es insuperable O latina, puede decir Porque, no sé, uruguayos también El amor latino Sí Como que hay algo Hay una escucha diferente ¿Viste? Del público Y la comida de España igual la extraña La comida es espectacular Porque además si viajaron por toda España Comieron todo lo típico Sí, sí, sí Bueno, y acá en Argentina Miren, están los chicos del SUB En distintas provincias ¿Qué lugares van a visitar? Vamos a estar en La Plata En Mar del Plata En Rosario En Córdoba Acá en Capital Y bueno, y ahí sumando de a poquito Alguna más Mendoza probablemente Y quizás para el sur también Ahí va O sea, es como la primera tanda ¿Viste? Y ahí vamos sumando de a poquito Qué lindo Chicos, perdón Pero cantan tan bien Y estamos todos como locos Que los queremos seguir escuchando ¿Nos regalan otra canción Para irnos al norte? Por supuesto Claro ¿Cuál hacemos? ¿Qué van a cantar? Adiós Adiós Sí, una canción de nuestro último disco Ainda suena en los estudios de altavoz Para todo el país Cállame con un beso A veces es solo eso Tu pasto ya no crece en mi jardín Podemos aunque nos haga sufrir Lo supe apoyando un vaso en la pared Si vos no eras vos Yo quien seré Te amo Te quise Imaginé Otro final Pero es perfecto la verdad Las hijas de tus hijos no sabrán de mí Al menos por un tiempo no sabrán de mí No sé por qué apoyaste un vaso en la pared Si vos no eras vos Yo quien seré Te amo Te quise siempre Y ahora Que estamos alejados No te olvides de mí Y ahora Que canta sola para mí Y ahora Cerraron las heridas Y me animo a decir Te amo Te quise Y adiós Estoy alucinada con lo nuestro No importa cuando escuchas No importa cuando escuchas Te amo Te amo